Ella es Widad Elneser, es co-organizadora de las charlas TED Latinoamérica y hay toda una movida de charlas TED aquí por el casco, pero van a ser virtuales, por eso la quiero presentar a ella para que nos cuente un poquito más. Bienvenida, Widad. Muchísimas gracias, gracias por el espacio y por invitarme. Un gusto tenerte aquí, de verdad que creo que todo el mundo en algún momento ha visto en YouTube alguna charla TED, porque quien no sabe, hay de todo tipo, son charlas más que nada motivacionales y son charlas de verdad que desde las experiencias de cada uno, yo le mostraba una charla TED justamente a Carolina de un referente para mí de chiquitito, un ídolo que yo tenía, que es un futbolista, que bueno, lejos tiene que ver de hablar de fútbol, simplemente él contó sus formas de vida, cómo logró lo que logró básicamente, y son muy ricas, muy lindas y queríamos saber un poquito de qué va el evento aquí, cómo va a ser todo esto de las charlas TED aquí en este formato nuevo. Claro que sí, bueno, obviamente el año pasado, como las circunstancias eran diferentes, tuvimos la posibilidad de hacerlo físico en casco viejo, este año lo vamos a hacer virtual a través de la plataforma de YouTube Live, el primero de agosto será la transmisión de 9 a.m. a 9 p.m., 12 horas de charlas corridas. Ok, ok, con eso, yo tengo una pregunta y es más que nada por el lado de las personas que no han tenido la oportunidad de ver alguna de estas charlas, Pablo sí mencionaste que es algo motivacional, pero no sé si nos puedas comentar un poquito más, no sé si vas a tener, si van a contar con personas que van a dar estas charlas motivacionales y que nos expliques más que nada un poquito exactamente de qué se trata. Bueno, mira, el objetivo de TED en general es básicamente reunir emprendedores alrededor del mundo sin importar quién tú seas, solo dándole valor a tus ideas, como el ejemplo del futbolista que tú diste hace un rato, Pablo. Entonces, de eso se trata. Por lo menos este año también tenemos chicos jóvenes y personas adultas, por lo menos el más joven es un panameño de 17 años y eso lo hace aún más interesante, porque a veces es ver el mismo tema, pero desde un punto de vista de una generación diferente y eso también lo hace mucho más interesante. Este año nosotros tenemos como tema general la reinvención y dentro de ese tema tenemos subtemas que es el sexo en tiempos de pandemia, la salud mental, que es un tema que ahorita mismo se está tocando bastante y cómo innovar con tecnología en tiempos inciertos. Yo puedo dar mi experiencia de ver charlas TED y es que de verdad son muy amplias y muy variadas porque están contadas desde el lado de cada uno y algo que tiene como... Desde la experiencia de cada uno. Sí, y tiene un formato que es lindo, que es el hecho de... es muy coloquial, no sé cómo explicarlo. Cuando uno ve a un orador hablar en público, por lo general tiene como un protocolo y unas formas muy determinadas. A mí lo que me gusta de la charla TED es que las siento cercanas. No sé si informal es la palabra, porque para mí no llega a ser informal, pero es... O sea, porque está muy trabajado y tiene un concepto muy claro y lo que te dicen no es no me siento a decir cualquier cosa, pero sí tiene el lenguaje coloquial y la cercanía con la gente, que es como cuando tú te sientas, no sé, y escuchas a una persona que te va a decir algo y se sientes como conectado, es como casi una inmersión en la charla. Yo creo que eso es lo rico y creo que de verdad que cualquiera que quiera saber un poquito más puede buscar cualquier charla TED de cualquier parte del mundo, porque no es solo aquí en Panamá y de verdad que se va a encontrar con material muy rico de esto. Claro que sí, eso es lo interesante. No, y eso que mencionas de que es algo coloquial, cuando dije informal me refería más o menos a algo así. No es que alguien va a llegar y dice, hola, buenas, ¿qué tal? Vengo a darle la motivación del día, no, es como que se conecta contigo, se habla de sus cosas, pero bueno, las personas que... No, yo quiero saber simplemente cómo fue la selección, cómo eligieron un poquito a la gente que va a participar, si la gente fue que se postuló, si ustedes tuvieron todo un proceso de, bueno, vamos a armar un concepto, como tú dijiste, los puntos que se van a tocar, pero cómo fue la elección de los participantes. Bueno, básicamente nosotros tuvimos alrededor de 246 inscripciones en general. Y lo que hicimos fue que las ocho organizadoras de TED las reducimos a 100 y luego esas 100 pasaron a la segunda etapa, que es ahí donde entran los curadores, personas con muchísimo más criterio para elegir a los ganadores. Entre ellos tenemos a Ismael Cala, Ventura Pérez, que trabaja en Microsoft actualmente, y también tenemos a Fernando Ansúrez, que es CEO de Exma. Y aquí entra también un poco de los beneficios a los speakers, porque los speakers estas tres semanas antes del evento están recibiendo capacitación diaria, semanal, perdón, donde ellos están aprendiendo cómo también adaptarse a dar charlas de una manera totalmente virtual, cómo captar la atención del público, cómo crear empatía. Y yo siento que eso también los motiva y les lleva, o sea, les crea a ellos también la experiencia TED, que es importante. No solamente esperar al día y dar la charla, sino que ellos también aprenden muchísimo. Eso que dice es cierto. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué beneficios tenían los participantes? No, 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 yo quería decir, pero para aclarar lo que dijo ella, que es raro porque las TED por lo general son como en teatros, en auditorios, y hay un feedback con la gente. Ellos, yo he visto muchas charlas TED en las cuales participa parte de la gente, incluso. He visto otro tipo de charlas donde ha subido una persona del público, del auditorio. Entonces, bueno, me imagino que el formato este virtual es bien diferente, pero ahí lo está diciendo ella, están preparando a la gente y todo. Sí, y nosotros por lo menos para los participantes también, o sea, las personas que se inscriben en el link para participar al evento también tienen múltiples beneficios. Nosotros estamos ofreciendo becas, por lo menos también las personas que se inscriben como audiencia tienen la opción de inscribirse para participar en un business case que tendrá como premio un MBA por Westfield Business School y por Ismael Cala Foundation. Son 10 becas que se van a estar ofreciendo y también durante el evento nosotros vamos a estar realizando un concurso que Westfield Business School le regala un international experience a una persona que nos acompañe de inicio a fin, que sería el ganador de las charlas, las 12 horas consecutivas, y esa experiencia te regala una semana en el extranjero, codeado de personas, de organizaciones como Google y Microsoft y así puedes aprender muchísimo y esto viene con bastantes beneficios que aquí los tengo, son muchos, un blanqueamiento dental, tenemos también un curso de cómo conquistar el amor de tu vida con Regina Carrot y muchísimos más beneficios. Mi corazón, pero yo necesito que tú me digas ya cómo puedo hacer para ingresar, yo no sé si lo va a hacer yo, tengo demasiadas ganas, pero de verdad que se escucha súper interesante, así que para todos los televidentes que nos están escuchando, si por favor nos regalas, ¿cuáles son los pasos para poder estar en estas increíbles charlas? Bueno, nosotros en nuestro Instagram, arroba TEDxCascoViego, tenemos un link en la biografía, solamente lo hundes y ahí te salen las opciones, te sale inscribirte como audiencia y también te sale participar en el Business Case, que es la beca por la que vamos a estar regalando 10 cupos. Y también la otra, que es el International Experience, es solamente asistir al evento y es la persona que nos acompaña de inicio a fin. Buenísimo, nos quedó súper claro, ustedes me han mandado a mí un presente de parte de charlas TED, así que se los agradezco, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con TED, así que bueno, estaremos pendientes del lugar que se puede en estos momentos, que no es el mismo de siempre, pero la calidad estará igual en ese formato. Muchísimas gracias. A ti, cuidado, que sea con éxitos y bueno, aquí estamos para futuras comunicaciones a la orden.